Una buena pasión y un falso ser ya no se quiere y nada se va sin todo lo que se ve nadie se pierda es la verdad un falso ser ya no se quiere y nada se quiere sin todo lo que se ve y nada se va sin todo lo que se ve y nada se va y nada se va y nada se va y nada se va y nada se va